y estamos celebrando el mes de la hispanidad con mis amigos de mamalicha así que vamos a hacer unas ricas flautas mexicanas utilizando el queso fresco mamalicha y la crema mexicana mamalicha nuevamente la línea de productos lácteos de mis amigos de mamalicha es una tradición en sabor se lo he dicho mis productos favoritos y por mucho las flautas las vamos a hacer de barbacoa lo primero que hacemos es tomamos una tortilla y la vamos a rellenar de barbacoa nuevamente puede utilizar pollo carne cerdo lo que usted quiera es muy 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 sencillo simplemente los vamos a enrollar de esta manera estamos haciendo nuestras flautas así vamos a hacer aproximadamente cuatro o cinco fíjese qué fácil las vamos a enrollar con la carne que quede por dentro las vamos a pegar y vamos a utilizar un palillo para que no se nos deshagan cuando las metamos al aceite caliente vamos a tener un sartén con aceite caliente y las vamos a freír por aproximadamente dos a tres minutos por lado para que queden bien 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 doraditas ahora vamos a servirlas vamos a utilizar salsa verde de un lado y vamos a utilizar salsa roja del otro y en el centro vamos a agarrar nuestra crema mexicana mamalicha y viene lo mejor de todo ponerle queso fresco encima y lo vamos a adornar con un poquito de aguacate y así es como tenemos nuestras ricas flautas mexicanas estilo mamalicha celebrando el mes de la hispanidad con mis amigos de mamalicha